¿Y por qué te fuiste tanto tiempo al mundo de la actuación? ¿Porque la cosa se dio o porque lo buscaste? Pues sí, lo busqué, también la niña quería ser actriz, ¿verdad? Entonces, pues fui más y como entré en un ambiente más como profundo de teatro Por eso luego uno acaba chupando, ¿verdad? Tranquilos Pues nada, me fui por el arte, el teatro, la ficción, crear Me fui por ese camino que es un poco más lleno de piedras, más difícil Porque no es actuar a lo pop, sino irte como al teatro experimental, teatro universitario Entonces eso requiere de mucha energía, de mucha concentración Y pues te vas alejando de esos sueñitos de inocentes o de natos Pero al final, al final todo eso sirve y me fui mucho al cabaret Y entonces integro aquí pues todo eso Es la cosa que le estudié de teatro de cabaret y todo Y pues hacemos la fusión Pero bueno, fue todo un camino de actriz que ahí sigue Pero ya lo podemos conjugar Y ahorita digo, estamos en el tercer mundo Yo soy así de su Coyoacán, bonito, ¿verdad? Pero venía escuchando de Cher, ¿no? Por ejemplo, así de Cher, que es actriz, cantante No sé qué, esa vamos Puta una leyenda De Cher Yo pues aquí del región 4, ¿verdad? Pero dije, ay qué padre O sea, que se puede, se puede hacerte todo si te organizas Sí, sí lo puedes hacer ¿Y crees que te ha servido la actuación ahorita con la música? Sí, 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 porque si no me moriría de la pena O sea, como que es un personaje al final también ahí en el escenario ¿No? Es así de... Tocamos en Iztacalco, le abrimos a Silverio No manches, aguas con el ambiente de Silverio Le abrimos a Silverio y todos así de Silverio, Silverio Y así de fuck Ahorita que salgamos a ver qué hacemos, güey Nos van a aventar orines, ¿no? Lo de menos, ¿eh? Y eso sería lo de menos Sí, ya una refrescadita sexy, lluvia dorada Este, no, 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 dije, a ver Ellas se van colocando en sus instrumentos Y yo de plano decidí salir gateando así Dije, ahorita soy una pantera Y voy a levantar el culo Así como para que la gente agarre Y voy a hacer tierra Y voy a ver a todos Dije, ya, a ver qué pasa Y te lo juro que la banda Como que nos... Nos recibió chido A ver qué está pasando Y ya me paré y dije, a ver, cabrones O sea, como que al final dije Voy a hacer una Silveria, güey O algo así Y la banda lo agarro chido Entonces sí sirve Sí sirven esas cosas cabaretiscas Histriónicas Sirve mucho Y siento que ella Hace como una chamba bien chida Con la banda Porque como... Nadie de la banda Tiene como pánico escénico O algo así Sí Estamos como cómodos ahí Tenemos como buena presencia Pero como que no tenemos Ese don de hablar, ¿no? Como que al final de cuentas Sí es difícil Es una cosa como tocar Yo así me siento súper cómoda Así como Me pongo ahí Y toco Y estoy en mi... Así en la zona En tu mundo Tú eres tú Pero así Eso como de hablar Frente el público Sí es como algo Que me da más pánico El micrófono Nosotros somos la Superza, bye Ajá, exacto Yo así de Somos la Superza Chido Adiós Pero sí Así como una buena interacción Y eso como que Así que la gente Nos acerca Como que hay una conexión Muy chida Que sucede entre el público Que al final un concierto Se trata de eso De una conexión energética Entre los que están haciendo Sonido, música Contra los que están escuchando Y para que sea un Un buen conjunto Tiene que haber una conexión Energética Primero que nada Y ya después Pues todo lo demás fluye, ¿no? Que fue lo que hiciste en este show Y entonces Ahora soy una pantera